Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una receta deliciosa, unos bisteces a la mexicana de rancho. Si ustedes ven que algunas de mis recetas tienen este título, son porque son de mi abuela. Ella era de rancho y de ahí vienen todas estas recetas deliciosas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar un kilo de bistec de res. En esta ocasión yo estoy utilizando de bola. Cuatro jitomates rebanados en medias lunas. Unas ramas de cilantro. Dos cebollas rebanadas también en medias lunas. Voy a utilizar dos chiles poblanos asados y en rajitas. Si no sabes como prepararlas, yo aquí en la parte de abajo te voy a dejar donde yo preparé las rajas poblanas. Y ahí te muestro como se asan. También dos dientes de ajo. Tres chiles serranos rebanados en rajitas. Si no te gusta mucho el picante, lo puedes omitir. O si te gusta, también le puedes poner un poco más. Ajo en polvo. Ese va a ser al gusto. Una cucharada de caldo de pollo en polvo. Pimienta negra. También vamos a utilizar un poco de manteca de cerdo. Sal va a ser la necesaria. Y vamos a preparar. Bueno, ahora en una cazuela vamos a agregar la manteca. Esta es la que ustedes crean necesaria. Una vez que la manteca ya está quemada, en este momento vamos a agregar la carne. Yo la tengo, miren, rebanada en pedacitos. En seguida vamos a sazonarlo con un poco de ajo en polvo. Pimienta negra. Recuerden que ese es a gusto de ustedes. También vamos a agregarle un poco de sal. Y aquí lo vamos a dejar hasta que esté un poco doradito. Una vez que la carne ya está bien cocida y un poco doradita, ahora la vamos a retirar de la cazuela. Bueno, ahora en esta misma grasita vamos a agregar los dientes de ajo que ya los tengo rebanados. Y también la cebolla. Y vamos a dejar que se sofrían muy bien. Una vez que la cebolla ya está suave, en este momento vamos a agregar los chiles poblanos y los chiles serranos. Y vamos a dejarlos guisar un poquito más. En seguida vamos a agregar las ramas de cilantro y el jitomate. Aquí lo vamos a dejar unos 10 minutos. Para que el jitomate se vaya guisando y empiece a soltar su juguito. Una vez que el jitomate ya soltó su juguito, en este momento le voy a agregar un poquito de sal. Y le vamos a regresar la carne. Le vamos a poner el caldo de pollo en polvo. Vamos a mezclarlo muy bien. Y ya lo vamos a dejar hervir unos 3 minutitos nada más. Para que se vayan mezclando los sabores. Bien amigos, pues aquí tenemos este delicioso guiso. Vean nada más que delicia. Y huele riquísimo. Bueno, pues yo me voy a preparar un taquito. Bueno, yo lo voy a preparar con esta tortillita hecha a mano. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vean nada más. Y ya vieron ustedes que sencillo es de preparar. Bueno, pues ahora sí, vamos a probar. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está delicioso, créanme que se lo recomiendo. Yo sé que les va a encantar. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego, gracias. Chau. Chau.